Irene Gutiérrez, Más de Uno. Y aquí me encuentro con mi querido Camilo Albornoz, que hablamos muchísimo antes de entrar al aire con todos ustedes, porque siempre tenemos los temas que les traemos que son de importancia y de aprendizaje. Eso esperamos que marque su aprendizaje. Por lo menos que le generemos la curiosidad de seguir investigando. Fíjate que empezamos hoy con esta canción de David Bittvale, India Martínez, Me Olvida Respirar. Porque si te acuerdas de lo que hablamos la semana pasada sobre la hipoxia silenciosa, pues en el fondo, si tú lo puedes ver de alguna manera, digamos, poética, la hipoxia silenciosa es un Me Olvida Respirar. Pero es que si antes hablamos de eso, antes pilló pacientes con esto. Esta semana pillé tres. Mira tú, ¿ves? Me costó lo suyo convencer a los compis que tenían eso los pacientes. Están los tres ingresados, no van del todo bien, no van del todo bien. Pero si recordamos cómo era la evolución de la hipoxia silenciosa, tenemos que tener presente de que la evolución de esta variedad es esa. Van primero a mal y después deberán ir a mejor. Ok. Porque yo sospecho que en esta ocasión que los hemos pillado muy a tiempo, muy a tiempo, antes de que la cosa se pusiese mala. Menos mal. Pues las posibilidades de recuperación de ellos deberán ser muy buenas. No como en la mayoría de los casos que cuando los pillas ya están jodidos. Y entonces son pacientes que van a saltar rápidamente a una UCI o a un respirador o lo que sea. ¿Y estas personas por casualidad escucharon el programa? Pues no, pues no, pero y mis compañeros tampoco por lo visto. Pero bueno, pero me da la satisfacción de que después de mucho hablar y la cosa, los convencí, los ingresaron y van, van, van. Están evolucionando. Van evolucionando. Pero justamente para seguir en esta en este punto de 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 la de la conversación que teníamos la semana pasada, estamos hablando de cosas que tienen relación con el COVID y que nos causan mucho temor, pero no a todos, porque es que yo vuelvo y repito una una frase que dije cuando Boris Johnson dijo que la inmunidad de rebaño era la solución y la inmunidad de rebaño deja de ser la solución hasta que se te muere uno en tu casa o como él o como él acaba en una UCI pegado a un a un ventilador durante un ratito, aunque fuera diez minutos, pero él ya sabe lo que es vivir esa experiencia y se le acabó la inmunidad, la idea de la inmunidad de rebaño. Bueno, pues lo mismo pasa aquí con mucha gente que como no lo no lo han vivido cercanamente, sí, como como dicen porque estos estos tres pacientes que los los pillé así, los pillé es porque dicen son gente que fueron cercana a mí, que me llamaron, me dijeron mira lo que nos está pasando, les dije no te preocupes, les vamos a hacer la prueba, salieron positivos, no te preocupes, tú que tienes un pulsi en tu casa, te vas a controlar esto así, así y así porque tienes factores de riesgo y los logramos pillar a tiempo, pero hay mucha gente que sigue insistiendo de que esto no es para tanto. No, y si es, si es Camilo. Pero eso de que se te caiga un jumbo todos los días cargado de gente. Un Airbus, así lo así lo mencionaron. Pues entonces no, no es, yo creo que no es para tomárselo tan a broma y vuelvo y insisto una 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 tontería de esas mías, pero que que no deja de ser cierta. O sea, afortunadamente para nosotros lo que nos ha pillado es una variedad de gripe muy jodida, donde nosotros hubiera pillado un ébola, estaríamos cagados la pata para abajo, pero no nos damos cuenta de que esto, esto es básicamente la misma historia, pero contada de otra manera. Pero bueno, como dicen, retomando nuestras ideas. Eso, ¿qué nos trae hoy? Retomando nuestras ideas. Pues después de la hipoxia silenciosa, lo que más afecta a la mayoría de los pacientes son los las enfermedades respiratorias y lo que hace que la mayoría de los pacientes ingresen es por un problema respiratorio y la mayoría de los pacientes que ingresan por eso pueden acabar en la UCI porque desarrollan una cosa que se llama el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sí? Es decir, no respiras ni de coña. Pero aquí lo que tenemos que primero que pensar una cosa muy simple. ¿Cómo funciona el pulmón? Para que te hagas idea de dónde está el problema. Ok. Sí, el pulmón no es como cuando inflas un globo, que tú lo inflas y ves que el globo se hincha de manera más o menos uniforme todo al tiempo. No. El pulmón es un globo que tiene miles de miles de miles de pequeños globitos, ¿sí? Entonces, si nos acordamos de esa anatomía básica que vienen los bronquios que se van haciendo cada vez más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, hasta que terminan como en una especie de bolsitas que son los alvéolos, que es donde finalmente se hace el intercambio gaseoso, es decir, donde respiramos. Pues eso, el pulmón está lleno de esos de miles de miles de miles de miles de globitos que funcionan todos como un conjunto, ¿sí? Al final termina siendo ese globo que se expande de manera uniforme por todas partes. Pero la expansión no es uniforme. Hay zonas del pulmón que se expanden más y otras que se expanden menos. Y eso depende de varias circunstancias. Por ejemplo, depende de que tu diafragma haga un buen sistema de impulso, que tus costillas ayuden a expandir el tórax para que eso jale el pulmón desde fuera hacia adentro y se expanda y se llene de aire. Eso es lo primero. Pero eso hace también que haya zonas del pulmón que por efecto de la presión de otros órganos, el que estés de pie o el que estés acostado, pues le llegue más aire o menos aire a algunas partes de ese globo. Con lo cual ya tenemos un problema. El segundo problema es que tiene que haber sangre que continuamente esté pasando por el pulmón y entonces esté cogiendo ese oxígeno y soltando el CO2 para llevar el oxígeno al cuerpo y hacer ese ciclo permanentemente. Pero eso también significa que esa distribución de la sangre por el pulmón no es uniforme, ¿sí? No moja el pulmón al mismo tiempo todo por igual. Eso depende de que de zonas que si están más ventiladas o menos, si estás de pie, si estás acostado, si estás tumbado de un lado o del otro. Eso hace que la distribución de la sangre sea distinta. Y entonces habrá zonas del pulmón a donde llega más sangre y zonas del pulmón a donde llega menos sangre, ¿sí? Eso en principio es más o menos como funciona el pulmón, a términos muy gordos. Vale. Pero a términos más detallados, pues tenemos que pensar en que ocurren dos fenómenos dentro del pulmón que se llaman la compliance y el chunch. La compliance es la elasticidad que tiene el pulmón. La elasticidad para poder ser tirado desde fuera por las costillas, por el diafragma, por la presión que se produce, es esa elasticidad que tiene para poder distenderse y llenarse de aire y luego para descomprimirse y soltar el aire. La inspiración, la expiración, ¿sí? Ahora, esa compliance de manera natural puede estar afectada por varias razones. Por ejemplo, la presión intrabdominal. Los barrigones tienen una compliance menor. Los fumadores tienen una compliance menor, ¿sí? Las personas que tienen traumatismos toráxicos por el dolor que les produce el golpe. Pueden respirar. Respiran menos, con menos fortaleza. Entonces tienen una compliance menor, ¿sí? Esas son cosas. Pero si tú tienes algo que desde dentro limita esa elasticidad, esa plasticidad que tiene el pulmón, pues su compliance será menor. ¿Cómo ocurre cuando tenemos una inflamación de todos los tejidos de sostén del pulmón? Entonces, esa elasticidad es menor. Por otra parte viene, si recuerdan lo que hablábamos hace un momento, no todas las partes del pulmón se oxigenan igual, no todas las partes del pulmón tienen una circulación igual, ¿sí? Entonces ocurre una cosa de que hay sitios donde la sangre pasa pero no coge oxígeno, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama el chunt arterial del pulmón. Es decir, son zonas por donde pasa la sangre pero no pilla oxígeno o pilla muy poquito. No se oxigena. No se oxigena. Y esas alteraciones, ese chunt puede estar aumentado, ¿sí? En enfermedades por ejemplo como en forma de neumonía, ¿sí? Tenemos zonas donde hay una inflamación, una ocupación del alvéolo por secreciones, por pus, por líquidos, por lo que sea y entonces la sangre pasa por ahí pero no se oxigena y entonces ese chunt arterial del pulmón aumenta. Con lo cual eso se traduce en que el oxígeno que debe recibir es menor y el oxígeno que debe entregar a los tejidos en el resto del cuerpo también es menor. Finalmente, todos estos miles de globitos chiquitos que son los alvéolos se mantienen, tienen que mantenerse abiertos porque tú, volviendo a nuestro globito de este, si tú le sueltas la boquilla, ¿qué pasa? ¿Se desinfla? Pues lo mismo pasa con los alvéolos. Si tú no los mantienes abiertos, se desinflen y se cierran. Para eso hay una sustancia que se llama el surfactante que hace que se produzca una tensión, ¿sí? ¿Tú has visto lo que se llama la tensión superficial de los líquidos? Sí, sí. Que es esa como capa del agua que es un poquito más brillante y que forma como una ligera curvatura. Sí, sí, sí. Una gota de agua se forma es por eso, porque la tensión superficial del agua hace que se mantenga junta. Ok. Pues, en este caso, la tensión superficial del alvéolo la limita al surfactante y permite que el alvéolo se mantenga abierto. Ok. Cuando no logras tener suficiente el surfactante, pues esos alvéolos tienden a cerrarse, como ocurre con algunas enfermedades de origen genético o algunas enfermedades como pasa, por ejemplo, cuando hemos destruido el surfactante, como pasa con muchos pacientes fumadores. Fumadores. Yo le doy mucha caña a los fumadores, pero hay que dársela. Pero hay que dársela. Entonces, esa alteración de la compliance del chon y del surfactante es lo que va a limitar el problema con los pacientes con el COVID. Entonces, tenemos que hacer dos definiciones muy rápidas. ¿Qué es una neumonía y qué es una neumonitis? Una neumonía es cuando un algo produce una infección, inflamación, o una alteración de los alvéolos, de esos pequeños globitos. Básicamente, eso es una neumonía. Ahora, una neumonía puede acompañarse de una inflamación o una infección de los bronquios, que es una bronconeumonía. Pero cuando esa inflamación, esa infección, no es ni de los bronquios, ni de los alvéolos, sino de todo el tejido de sostén del pulmón, estamos hablando de una neumonitis. Hay muchas formas o situaciones que se puede producir una neumonía, que un virus, que una bacteria, que un hongo, que un parásito, etc. Lo mismo con las neumonitis. Las neumonitis básicamente se producen por algo que inflama ese tejido. Lo más típico es, por ejemplo, te he dado una quimioterapia, te he dado una radioterapia y eso ha producido una inflamación del pulmón. O te has pillado un virus y ese virus inflama el tejido de sostén del pulmón, que es lo más frecuente. Una de las formas más frecuentes de neumonitis, de neumonía viral, es esa. También tenemos que pensar que esa neumonitis puede acabar sobreinfectándose, con lo cual es una situación doble. Es tanto una neumonitis como una neumonía. Sin embargo, para efectos prácticos y generales, los metemos todo dentro del saco neumonía. ¿Por qué? Porque muchas veces esas neumonitis pueden producir secreciones que afectan los bronquios o secreciones que afectan los alveolos y entonces, de manera teórica, ya deja de ser una neumonitis para ser una neumonía también. Entonces, lo que le pasa a nuestros pacientes, pues es justamente ese problema. Tienen una neumonitis, esa neumonitis se va produciendo una cantidad de secreciones, se altera el surfactante, pero al ser una neumonitis, al ser una inflamación, esa compliance que hablábamos en un momento, se pierde. Se pierde. El pulmón pierde esa capacidad de distenderse con suavidad y de contraerse un poquito más lento. ¿Por qué se pierde? Pues se pierde porque esa inflamación produce tres grandes cosas. Por un lado viene la famosa tormenta de citocinas de la que tanto nos habla en la televisión, pero eso produce una inflamación generalizada. Lo segundo es que se produce una alteración de los pequeños vasos arteriales y venosos del pulmón. Se inflaman. Al inflamarse, producen una posibilidad grande de que se produzca un pequeño trombo en ese pequeño vaso. Pero lo tercero, y ahí es donde viene una parte también muy jodida, es que se produce una alteración en los mecanismos de coagulación, favoreciendo esa posibilidad de que se formen esos pequeños trompos. Si unen las tres cosas, esa microtrombosis generalizada del pulmón, más esa inflamación generalizada del pulmón por la tormenta de citocinas, va a hacer que se produzca una compliance mucho menor. Es como si tú hubieras vertido dentro del pulmón cemento. Así de fácil, cemento. Como se produce una inflamación tan generalizada, termina por producirse una secreción de los pequeños alvéolos, ocupándolo. Con lo cual, lo que observaremos también es una neumonía secundaria. Por eso es que los primeros cambios que son inflamatorios, cuando tú ves un paciente con muy pocos síntomas y en muchos casos sin siquiera tener síntomas, si le tomas una radiografía encuentras una imagen difusa que se llama en vidrio esmerilado y que los está indicando que hay un problema ahí. Ahora, el problema es que eso también produce un aumento de la presión dentro del pulmón, que se va a traducir a un aumento de la presión dentro de los vasos. Y ese aumento de la presión va a hacer que esa shunt, que hablamos ahorita, sea mayor. Pero sea mayor en el sentido de que no solamente pasa sangre a zonas menos oxigenadas, de manera habitual, sino que pasa sangre a zonas oxigenadas y no se entera que están oxigenadas. Entonces, cada vez tenemos una mayor cantidad de sangre que debería oxigenarse, pero que no se oxigena. Y esa falta, esa hipoxia, la transmite al resto del cuerpo, produciendo un fallo de múltiples órganos. Eso también se traduce en que el corazón va a estar trabajando, va a estar trabajando, cada vez con más fuerza, hasta que en un momento dado pueden entrar en una insuficiencia, y es lo que se llama un cor pulmonale. Y el cor pulmonale. ¿Cómo es eso? Corazón pulmón, una enfermedad de corazón pulmón. Y entonces el corazón pierde fuerza para lanzar la sangre al resto del cuerpo también. Entonces, eso es lo que lleva a esos pacientes a que terminen en una UCI. Necesitan que les den un soporte externo para que se puedan ventilar, para que el pulmón tenga compliance, para tratar de meterle oxígeno a fuerza, para que se entre el oxígeno en la sangre, las malas si es necesario, para que la sangre se oxigene y de esa manera tengamos un chon menor, una hipoxia generalizada menor, y dejar darle tiempo a que la inflamación y esos microtrombos se puedan deshacer para que el pulmón pueda recuperar otra vez esas compliance que necesitamos para que se dé el intercambio pulmonar. Simplemente unos datos tontos, ¿sí? Que dice aquí. El síndrome del desestrés respiratorio aparece en el 33% de los pacientes. Estamos hablando de datos españoles. En el 33% de los pacientes que son ingresados por el COVID, ¿sí? El 33% desarrollan este síndrome. De estos, un 10% tendrán una neumonía bacteriana asociada. ¿Sí? Muchos de los antibióticos que damos en estos casos no es para tratar el COVID, es para prevenir o tratar la neumonía asociada. ¿Sí? Y de ellos, un 6% harán una sepsis generalizada, es decir, una infección generalizada por ese virus asociado, por esa bacteria asociada o por esa infección asociada, o simplemente porque han perdido una capacidad de respuesta inmunológica para defenderse de otras bacterias, digamos, habituales. La tasa global de mortalidad para estos pacientes que están ingresados y que tienen un síndrome de incestrés respiratorio es del 21%. Es alto. Es alto. Es alto. Es alto. Un 8% ingresarán necesariamente a la UCI y un 3,8% harán reingresos, es decir, salen del hospital, se vuelven a poner malos y reingresan al hospital. ¿Sí? Ahora, ponme algo de musiquita ahí para... Un 8% ingresarán al hospital. ¿Qué canción era esa? Esta es una de mis canciones favoritas, se llama The Air That I Breed. El aire que respiro, de un grupo que se llama The Hollis. Es una canción que le han hecho N.000 versiones y una copia que ha sido tan exitosa como ella. La copia se llama, la canción copia se llama Creep. Es exactamente la misma música, le cambiaron la letra un poquito, y todo el mundo se comió el cuento de que era una canción nueva. Pero no lo es. Y la letra de Air That I Breed me parece mucho más bonita que la de Creep. Pero esto es porque ese aire que respiro no siempre lo tengo a mano. Y no siempre lo tengo a mano por una sencilla razón. Porque tú suponte que eres como una buena cantidad de pacientes que logran superar el problema, logran extubarse, y entonces dices, bueno, ¿ahora qué va a pasar conmigo? Pero, espérate que, de pronto me acordé de una cosa, así dice, que es una pregunta que se hace mucha gente, es ¿por qué a estos pacientes estubados en la UCI los ponen boca abajo? Yo sé por qué. Eso. Y la razón, la razón es porque mejora el compliance, mejora el chorantral ovedoso, disminuye la presión intradominal, la presión de los órganos, y entonces eso hace que el sistema de ventilación sea más eficiente para que el soporte ventilatorio sea a su vez más eficiente. Pero bien, hecho este impas, este impas de memoria, pues estos pacientes que se recuperan no se van a recuperar al 100%, por lo menos de entrada. La gran mayoría va a tener algún tipo de secuela. ¿Qué tipo de secuela? ¿Qué tipo de secuela? Si empezamos pensando que lo que es básico es una neumonitis, es decir, una inflamación del tejido de sostén, esa inflamación puede persistir hasta que desaparezca. Puede persistir durante un tiempo variable, que no sabemos exactamente cuánto puede ser, pero en algunas personas puede persistir para el resto de su vida. En otras puede persistir, pero desaparece transformándose en un fenómeno cicatrizal difuso. Es decir, se produce una fibrosis, con lo cual el pulmón nunca recuperará esa elasticidad que tenía originalmente o antes de su enfermedad. También tenemos que pensar que muchos de esos pacientes, hablando de esas trombosis, a las que es particular este tipo de enfermedad, pues puede producirse una gran trombosis y producirse la alteración de una zona. Pero lo que encontramos aquí son muchas pequeñas trombosis que van a afectar muchas pequeñas zonas que van a dejar de ser funcionales. Algunas con el tiempo y con los anticoagulantes y todas esas historias, puede ser que se recuperen, pero no se recuperarán todas. Esto no es que le pase a todo el mundo así, sino a uno les pasará una cosa, a otro les pasará la otra. Ahora, también lo que puede pasar perfectamente en esto es que los alvéolos que se llenan de sustancias, de restos, de colágenos, de líquidos, esos alvéolos en algún momento no van a ser capaces de limpiarse. Y entonces lo que perderemos son alvéolos funcionales, como le pasa al enfisematoso o al bronquítico crónico, que pierde alvéolos funcionales. En este caso, incluso esa pérdida de alvéolos funcionales se va a comportar en algunos pacientes como si fuera un enfisema. Es decir, se van a romper esos pequeños alvéolos, se van a unir unos a otros, tratando de formar uno mayor, que va a ser menor. Y no solamente va a producir una disminución de la capacidad del pulmón, sino que en algún momento, si incluso se ha visto, se pueden romper, como en el enfisema, y producir un neumotórax, que es una situación que es bastante desagradable para el que lo sufre y es una urgencia médica para el que lo diagnostica. Muchos de estos pacientes, un 15% de ellos, van a tener este tipo de alteraciones. Sobre todo esas alteraciones restrictivas, esas alteraciones inflamatorias, esas alteraciones fibróticas que van a reducir la capacidad del pulmón, al menos un 15%. Camilo, y esta hipoxia, y ya que esto ha generado una neumonitis y una respiración, una calidad de respiración fatal, esta hipoxia, esta calidad de respiración, afecta a otros órganos, ¿verdad? Claro, en muchos pacientes se pueden ver fenómenos a distancia. Es decir, si ya de por sí, por ejemplo, ya sabemos que el COVID puede producir un trastorno cognitivo, pues ese trastorno cognitivo por una hipoxia sostenida se puede mantener. Si vemos que son pacientes que ya tenían un problema cardíaco, ya hemos hablado que son capaces de producirse un cuerpo pulmonar, con lo cual la insuficiencia cardíaca puede ser también más importante. Y si la insuficiencia da, puede afectar al hígado y puede afectar al riñón. Es decir, puede afectar muchos órganos. Ok. Pero, tenemos que pensar, y es que no ha habido tiempo suficiente para saber la realidad de las cosas, de momento sabemos que esa recuperación va a ser lenta. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sabemos. ¿Cuál grado de recuperación va a haber? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que muchos de estos pacientes van a necesitar posteriormente, durante una temporada, oxígeno domiciliario y rehabilitación respiratoria. Que eso también ya tiene su, digamos ahí. Pero, muchas personas que sufren el COVID, incluso, aunque tengan síntomas leves y no hayan tenido que ser ingresados, pero más razón aún, si no han tenido, van a quedar con una secuela, que es lo que hablábamos en algún momento del COVID prolongado. Pero esa secuela respiratoria es muy puñetera. Muy puñetera porque el paciente va y te dice, tengo una tos que no se me quita. No es una tos tremenda, pero es una tos cancina que no se te quita. Tengo dolores como pinchazos en el tórax. A veces sí, a veces no, no puedo predecir en qué momento me van a dar. No se relacionan con que haga ejercicio, con que tosa o que me cuenten un chiste como cuando te das un golpe en las costillas. No. Pero todo el tiempo tengo una sensación de me falta el aire, de que tengo un hambre. No es una disnea porque no es tan disneico. No los ves que estés respirando a una mayor frecuencia. No los ves que tengan una alteración en el mente. Los examinas y la auscultación es perfecta. Le pones el pulso y están saturando bien. Y sin embargo, los ves que están fatigados. Están fatigados. Importante resaltarles a los oyentes. Les hacen las radiografías y las radiografías incluso pueden salir normales. No tenemos una explicación real de por qué pasa este fenómeno. No sabemos cuánto va a durar. Sabemos que sí, que con el tiempo lo más probable es que se recuperen. Y pensamos que mucho de esto simplemente es una secuela de ese proceso inflamatorio original. Camilo, lamentablemente tenemos que dejar aparcado aquí este tema. a mis oyentes y a mis televidentes nos quedamos aquí aparcados pero nos volvemos a ver en enero Dios mediante. Quiero desearles a todos pues una feliz Navidad dentro de esto que cabe. Les deseo mucha salud, mucha energía positiva. Recibamos este año 2021 con el corazón en alto y deseando y creyendo con mucha fe que va a ser mejor que este año 2020. Camilo, te abrazo. No te puedo abrazar. A todos mis oyentes a mis que feliz Navidad que nos vemos en enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!